Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día viernes 14 de febrero de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0843, tendencia bajista, claramente bajista en el gráfico de 4 horas, donde aparece el primer soporte en 1.0820, 1.0825 fue el mínimo, pero 1.0820 es el primer soporte de la soporte a seguir, ahí se inicia la cobertura de un gap que el precio dejó hace mucho tiempo en abril de 2017, tiene por debajo de este nivel 1.08, 1.0765, siempre soporte 65 en el euro y 1.0720 justamente la cobertura total de ese gap que dejó en abril de 2017, pero aparece muy sobrevendido el par y en este caso con más actitud ganadora el euro que en las últimas sesiones, con objetivos ahora en 1.0860, 1.065, luego una línea de tendencia muy cercana en 1.0880 y 1.0895, donde aparece ahora una línea de tendencia, pero un poquito más larga, un poquito más de mediano plazo o de corto plazo en el gráfico de 4 horas, pero con máximos más marcados. En cuanto a los indicadores, decíamos antes con una sobreventa importante, con un aumento perdiendo velocidad bajista y con un oscilador estocástico que ya está agotado en su instancia inferior, lo cual sugiere que cualquier señal que brinde ahora no va a ser del todo válida, pero al quiebre de 1.0860 sí podría haber un movimiento favorable al euro en las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3039, nos tapa justamente un 50% de Fibonacci en precio actual y tiene el objetivo siguiendo la dinámica alcista del gráfico de 4 horas, objetivos en 1.3080, un 61.8% de la caída anterior, luego 1.3105 y 1.3130. La baja 1.30, 1.2940 y 1.2870 lejos. Los niveles se ha movido bastante la libra en las últimas sesiones con indicadores que sugieren una sobrecompra de la divisa británica con momento perdiendo velocidad, pero todo esto asemeja a ser una formación de continuación de tendencia alcista, en cuyo caso la libra tendrá más para ganar durante las próximas horas. Por su parte, el dólar 100 cotiza 109.79 en la tendencia lateral del gráfico de 4 horas con un primer objetivo alcista en 110, luego 110.10 y 110.25.30. La baja 109.70, 109.50 en los mínimos del día 7 y 109.35 con indicadores que se mueven totalmente negros, tanto en la como momento en sus líneas medias. Un usador estocástico que también se mantiene en su fase de trading y justamente alrededor del 50%, lo cual muestra que no hay señales importantes en estas horas. El quiebre de 109.95 sí podría darle algo de fuerza al dólar ante el yen en las próximas horas. Por su parte, el dólar canadiense cotiza a 1.32.45 ante el dólar, una tendencia que lentamente va favoreciendo al dólar canadiense y que ahora tiene soportes en 1.32.35, más abajo 1.32.05 y 1.31.70 los máximos del día 23. De enero al alza 1.32.75, 1.33 y 1.33.25.30, una zona de máximos importantes del día 10 de este mes. Dos indicadores siguen apuntando ligeramente a la baja, lo cual por lo menos anticipa ganancias adicionales para el DUNI en las próximas horas. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.6721, tendencia bajista, no ha podido con esta línea de tendencia bajista en el par en las últimas sesiones y tiene una suerte de doble suelo, pero en el gráfico diario y lejos aparece el nightline en 0.6775, en el gráfico de 4 horas otra vez aparece 0.6750, 0.6775, justamente estos máximos del día 5 de este mes y 0.68 como zonas a tener en cuenta. La baja 0.6695 y 0.6660, los mínimos de los últimos 10 años que tocó el día 7 de febrero con indicadores que se mantienen neutros. Sin señales importantes, momento, apuntando ligeramente a la baja, pero sin ofrecer una señal contundente. Los pares cruzados, el de evolución 119.05 con soportes y con señales con tendencia bajista, ahora sí, y con señales y soportes en 0, en 118.85, 118.50 y 118.20 en dirección alcista, 119.35, 119.75, los mínimos del día 30 de enero y 120.10 yenes por euro. Los indicadores con señales de sobreventa con algún indicio de recuperación del euro para las próximas horas, pero este se va a dar solamente adquiere de esas horas, 119.35. El par Libra Estadina Zen, por su parte, cotiza 143.10, una tendencia alcista del gráfico de 4 horas que, muy parecida a la de la Libra Estadina, se mantiene ahora con algunos indicadores que muestran una sola compra del par, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. El quiebre de 143.45 en el máximo del día jueves podría extender las ganancias de la Libra en la zona de 143.75 y 144.08, yenes por Libra Estadina, siempre hablamos de zonas de precios, por supuesto. Ahora la baja, 142.75, 142.45 y 142.10, con una corta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que pasa no tan lejos en la zona de 142.45, con indicadores que apuntan ligeramente a la baja, todavía sin confirmar señales en esa dirección. Respecto al petróleo, el LBTI cotiza 51.95, intenta ganar posiciones la materia prima ahora con objetivos en 52.25, 52.75 y 53.40. Superado el primer objetivo en 52.25, podríamos ver un doble suelo, medido en el gráfico de 4 horas, que tiene un objetivo por ahí, en la zona de 54.20, pero habrá que ver si llega, ¿por qué? Por debajo aparecen los soportes de 51.15, 50.60 y 49.95, pero los indicadores empiezan a perder algo de fuerza en estas horas, momento pierde justamente velocidad alcista, en tanto que todavía se mantiene por encima de su línea media y cerca de la zona de sobrecompra. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.575,70, un tono alcista para el metal precioso en estas horas con objetivos en 1.578,50, 1.583 y 1.588,20 los máximos del día 27 de enero a la baja, 1.570,85, 1.565,85 y 1.561,60 los mínimos del día 12 de este mes, los indicadores con señales ligeramente alcistas, pero sin ofrecer señales contundentes. El quiebre del 1.578,50 sí le daría fuerza al metal en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.